Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Ahora sí se siente más cerca la despedida del actual presidente López Obrador, pues ayer se llevaron a cabo los festejos por el Día de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, donde AMLO dio su último grito de dolores como presidente de México. Unas semanas antes de que termine su sexenio y entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. La ceremonia del grito de este 2024 conmemoró los 214 años del inicio de la lucha independencista, donde desde el balcón de Palacio Nacional se observó al presidente gritando varios vivas, como era su costumbre, solo que esta vez fue la última para él. El desfile militar en el que participan la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional para conmemorar la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, que marcó la consumación de la Independencia de México en 1821, se realizará hoy 16 de septiembre y se prevé que comience a las 11 horas. El desfile comenzará en el Zócalo y recorrerá las principales avenidas del centro de la Ciudad de México, incluida el Paseo de la Reforma, para terminar en Campo Marte. Este domingo nuevamente se registraron enfrentamientos y asesinatos en Culiacán, Sinaloa y municipios aledaños, dejando un saldo de 7 muertos hasta la información recabada. Con esta cifra, entre el pasado lunes, que fue cuando iniciaron los ataques, y ayer domingo, han sido asesinadas 33 personas solo en este municipio. Estas personas representan el 50% de los asesinatos registrados en todo julio, en Sinaloa, que fue el mes más violento del 2024, con 61 ejecuciones. En las primeras horas del día, sobre la carretera México 15, fueron localizados 5 cuerpos con signos de tortura e impacto de bala. A las víctimas les colocaron un sombrero en la cabeza, símbolo de la lucha entre grupos de la delincuencia organizada. Además de los homicidios y enfrentamientos, se reportaron bloqueos y ponchallantas en la carretera libre Villa Unión-Durango. Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad Pública de este estado informó en sus redes sociales que, por instrucciones del gobernador Rubén Rocha, se les pidió atender muy puntualmente cada uno de los reportes y actuar conforme a la legalidad con las fuerzas de los tres niveles del gobierno. ¡Mucho ojo! Si eres beneficiario de alguno de los programas de bienestar y te robaron o perdiste tu tarjeta, tranquilo, nosotros te decimos los pasos a seguir. Reportar inmediatamente el robo o extravío al número 800-900-2000. Ten a la mano CURP e INE, ya que se te solicitarán para confirmar tus datos personales y que tu tarjeta sea bloqueada. Apunta el número de folio que te será proporcionado. Posteriormente, dependiendo del programa al que pertenezcas, deberás contactarte al número o correo electrónico correspondiente para tu beneficio. Cuando tu nueva tarjeta esté lista, se te contactará y recibirás indicaciones para acudir a recogerla en algún módulo o sucursales del Banco del Bienestar. Guarda muy bien el talón que te entregarán y una vez que tengas contigo tu tarjeta del bienestar, resguárdala bien y no compartas con nadie tu número NIP, número de tarjeta o clave interbancaria. Recuerda que también puedes usar tu tarjeta en tiendas de autoservicio y establecimientos con terminal bancaria. En otras noticias, aunque todo parecía ser fiesta y alegría en el pueblo mexicano, todos olvidaron un pequeño detalle. Y es que todo parece indicar que la tormenta tropical gileana llegue también a los festejos mexicanos provocando fuertes lluvias desde el domingo 15 de septiembre, sobre todo en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. En noticias internacionales, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dio el grito este 15 de septiembre. Pero no es lo que estás pensando. Dio el grito, pero del susto, ya que se reportaron disparos cerca de su campo de golf en Florida. Sin embargo, aún no queda claro si los disparos iban dirigidos al republicano tal como ocurrió en el atentado en Pensilvania. Y en los espectáculos, este fin de semana se llevó a cabo la tradicional pelea de box encabezada por el Canelo Álvarez y el estadounidense Edgar Berlanga, donde el mexicano fue quien resultó victorioso. Pero quien también destacó en esta pelea fue Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, que fue invitada para entonar el himno nacional mexicano antes de la pelea. Sin embargo, Camila, al igual que muchos otros artistas que se han encontrado en la misma situación, se equivocó y cambió una parte del himno. Ante esto, el Canelo mencionó que todos somos humanos y cometemos errores. ¿Tú qué opinas de este error? Escríbenos en los comentarios. El dato que cambiará tu día. Si eres mexicano, entonces seguramente tienes bien presente que cada 15 de septiembre se celebra el Grito de Independencia debido al movimiento encabezado por Miguel Hidalgo para librarse del yugo español. Sin embargo, la fecha oficial es el 16 de septiembre. Entonces, ¿por qué lo celebramos un día antes? Pues resulta que ese día era el cumpleaños del mismísimo Porfirio Díaz, quien por sus chanclas decidió que su cumpleaños sería una celebración nacional. Así que decidió juntar sus 80 años con la celebración de la Independencia de México.